Estas son las runas con Irelia Top, la más utilizada, precisión, conquistador, triunfo, leyenda, presteza, golpe de gracia y luego en valor, revestimiento, huesos y grisálida. Y evidentemente pues flash y TP. Y pues nada, vamos a ver qué tal chicos. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Irelia Top, vamos a ver qué tal chicos. Os dejo las runas en la descripción, en un link, como siempre. Y pues nada, no, estoy aquí contra un Wukong. Vamos a ver qué tal. Os voy a mutear a todo esto, que no sé si os escuchan muy bien tampoco. Y pues nada, a ver, vale, aquí está Wukong. He ido y agresivo porque yo creo que, ¿ves? Le he quitado yo más que era a mí. Primero sacar las acumulaciones de la pasiva. Y entonces ahí pues se aprovecha y... Uy. Vale, tenemos la... Tenemos la... A ver si le estoy en el... No. Nivel 2, así que mira, vamos a ir ahora a residuos. Uh, casi le doy, ¿eh? Este está... Uf. Tiene la copia, se habrá subido la copia, así que he de tener cuidado ahora. A ver, vamos a guardear que no me fío con un pelo. Vale, un gran enemigo es... Graves. Graves está muy roto ahora mismo, hay que tener muchísimo cuidado. Está bastante roto ahora. Pero bastante, bastante. Voy a tener que tirar a la E hacia atrás, ¿eh? Ay, qué filler mío. Putada. Bueno, no pasa nada, chicos. Tenía que haber tirado antes la E. Vale, buena E. Bueno, al menos gasto flash. Uy, casi pierde esa minion, ¿eh? Te da ya a punto, tú. Tenía que haber tirado antes la W también. Lo estuve acumulando. Tenía que haberle dado y ya está. Para hacerle el daño a W. Entonces sí le habría matado. Pero bueno, no pasa nada. No, me similizamos la Q, ¿vale? Uy. Ay, Dios, ay, que me da. Creí que se me iba a lanzar. Ahora... Vale, esa... Uh, ahora está... Ahora he quitado más que yo bastante. Hay que tener cuidado. ¿Ves? Vale, perfecto. No te hago con más a pulsar esto ahora. Con las Qs. Me tomo la poti, por si acaso. Por si viene Raids. Quitaba bastante la Q de Irelia, ¿eh? Es que, wow, mola mazo. Farmer, por coño. No, hostias. No me jodas. Uf, menos mal. No, no ha llegado. Menos mal, Diego, tú. Como me pille. Vale, perfecto. Un saludo a Hayone. Oye, Irelia. O como se llega a ti, eh. Si me va a pillar el brillo, mejor. Para sacarme más daño. Me vas con Irelia, que es habilidad tras habilidad, pues, mejor. Vale, la cosa no va mal, no va mal. Ya sabéis, chicos. La E funciona de tal manera que tú tiras aquí la E, vuelves a tirarla y todo lo que está aquí dentro, justo en esa línea, se stunea, ¿vale? Y entonces, al stunear a alguien, lo marcas. Y al marcarlo, te sale una Q en plan de manera gratuita, por así decirlo, ¿vale? Puedes tirar la Q y no entre en CD. Es lo bueno, ¿vale? A ver si lo consigo dar. Yo lo enseño. Vale, ¿ves? Joder, macho, el bodyblock, tío. Lo habéis visto, ¿no? Cago en la hostia. Joder, macho. Un bodyblock me han hecho ahí la minion. Quería enseñarlo y no. Y no salió bien. Pero bueno, habéis visto la marca esa, ¿no? Pues sí, tiráis una Q y perfecto. ¿Cómo vale a farmear con esta, eh? Te lo pasas, pipa. Vale, ese, ese. Es ese top, eh. Uno o dos, vamos. La partida está bastante relajada, ¿no? Parece eso. Eso mola. Ahora hay que ponerse ese ya, chicos. Vale, a ver. Vamos a poner aquí un pink. Vale, mira, hay otro aquí. Vale, le he roto el pink. Y pone un ward. Vale, pues lo rompo el ward también. Gracias. Me pongo aquí el ward. No, me fío un poco, pedo. No, no llego. Voy a intentar darle con la E ahora. A ver si consigo. Creo que veis los de la Q. Va, qué mierda. No lo he conseguido hablar. Vale, estás aquí, ¿no, Jax? Ok. A ver si puedo... Baitear o algo. Vale. ¿Veis? Ahora tengo otra Q más. ¿Veis? La he cagado un poco. Vale, perfecto. Vale. Muy buena, tío. Bueno, pues al final salió bien, ¿vale? Pero bueno, lo habéis visto, ¿no? Vale, me piro. Por cierto, se maximiza la cuida y la E, ¿vale? Vale. Luego está la W, que es esto, ¿vale? Lo de... Lo que visteis antes de... Del oscudito. Y si mantenéis la W... En plan presionada, pues... Dura más tiempo. Vale, no va mal la cosa. Tengo TP, ¿eh? Chicos, tengo TP. Por si... Creí que la usen bot o algo. Yo os diría de dejar aquí un ward. Así, si estáis ahí jodidos y tal, pues... Vale, ahí están. No, ahora que pusen, que pusen. Dejarles que pusen y... Si eso, pues me pingueáis. Pinguead aquí en top, ¿vale? Para... Así, si me pingueis en bot, en top, pues... Así que es momento para... Vale, a ver... Estaba pensando en ir... ¿Te vienes, Axe? ¿Y se lo hacemos otra vez? Mira, mira, está aquí. Vamos, estoy yendo, estoy yendo. No, era la cofia, tío. No, pasa nada. ¿Cómo me voy a farmear con esta tía? En serio. Te lo pasas, tío. Ya está. Vale, espera un momento. Voy a romper el ward. Vale, voy. Voy, voy, voy. Estoy bajando, estoy bajando, ¿eh? Vamos, chicos. Mi puto coni, mi puto coni. Por si acaso, ¿vale? Prefiero... Prefiero asegurar... Hostia, va a la cura. Prefiero asegurar, ¿vale? He tirado ahí la ulti para asegurar. Ven, ven, ven. Vamos a intentar romper esto, vente. Tú quédate en top, Jax. Ya que tiro al TP y es este aquí en bot, pues vamos a intentar romper... ¿Cuánta vida tiene? Ah, bueno, tampoco tiene mucha vida. Vale. No sé yo entonces, ¿eh? Vente si quieres. Joder, lo mío no... Vale, Grip está en top. Puedes ayudar, ¿eh? Mis. Ven a ayudar, ven. Ven rápido. Tiramos, ¿eh? Grip está en top, lo acabo de ver. Así que tranquilo. Hostia, vale. Ya llega esta. Bueno, me he quedado entonces. Quédate ahí a top, Jax aún. Me gustaría romperla. Nada, vámonos. Vuelvo a top. Vale, mira, mira. Me saqué una kill. Yo es que ahí no fui a por esta, por Kaisa, porque creí que... Joder, que es como un diosito. Tiene un guarda aquí y me ha jodido el vaqueo. Porque creí que ya la mataban y digo, mira. Vale, ahí he tirado la E, digo, como se tire. Vale, intenta tirar top. Tú dale, Gukon... Ah, bueno, vale, ha tirado TP. Me he callado entonces. Vale, me queda aquí, ¿eh? A ver si consigo... No, ahora ya sí que me voy, me voy. Vale, Gukon tiró TP a top. Perdió mucho tiempo Gukon ahí, ¿eh? Así que mira, perfecto. Salió bien al final, salió bastante bueno. Me voy a pillar las... Esta vinilla. Porque todo el equipo que tienen es ADM, quitando a Beggar todos los demás a la DEA. Así que mira. Me va a venir bastante bien. Es ese top, ¿eh, chicos? Vale, no, está aquí, está aquí, está aquí. Luego la ulti ya sabéis, ¿vale? Si tocan las espadas, si el enemigo toca la espada, le ralentiza y le quita el arma, ¿vale? Bien, perfecto. Salió bien. Vale, perfecto, perfecto. Ahora ya... Estoy bastante fedeado ahora. Hostias. Vale, va bien la cosa, va bien. Uy, no sé por qué tiráis la Q. ¡Ay! Joder, macho. Menuda aquí. Creí que mataba ya al gordo y no. Veo que no. Vale, nos hemos quedado el dragón. Perfecto. Voy a darle al dominio. No, tampoco lo he matado. Joder, macho. Creí que lo mataba. Aún no he quitado suficiente, entonces. Por lo que vea. Pero esto sí. Además, la skin está bastante guapa, ¿eh? Tengo también la del orden del loto. A ver si traigo Irelia a jungla y hoy... Yo la enseño. Vale, ahora quito un huevo, ¿eh? ¿Qué hace aquí, Miss? ¿Qué hace hasta aquí? Toma, vale. Pues mira, al final ha salido fenomenal, ¿eh? Muy buena. Sí, vamos a tirar ya que estás aquí. Uh, graves. Vamos a por él, ¿eh? No. Bueno, va. Vamos. Te ha puesto a tanquear, tío. Bueno, al menos, mira. Tampoco ha salido mal, así que... Sorry, tío. Vale, mira, ha sido worth, ¿eh? Porque encima rompo torre, así que... Y me llevo el red, además. Sí, venga, va, va. Además, tengo TP. ¡Guau, fenomenal! Ahora tiro el TP a bot. Gracias, tío. Ah, coño, yo creí que te ibas ahora a base. Pues si lo sé, te digo que te lo quedes y... Va, gracias, loco. Ya verás, ya verás. Va. Mejor esto que las botas, así que... Buah, ya veréis. Ah, por cierto, esta es la mejor build para Irelia, ¿vale? Es la build más utilizada. Vale, toma. Voy a bot, voy a bot, ¿eh? He tirado el TP. Aguanta todo lo que puedas. Bueno, has aguantado. Me pongo delante, ¿vale? Para que no me tire la W. ¿Veis? Vale. Perfecto. Bueno, bueno, bueno. Estamos metiendo una paliza que flipas. Y eso que al empezar no hemos empezado muy bien, pero bueno. Está muy rota Irelia, la verdad. Voy, ¿eh? Ahí está. Lo que tenéis que hacer es eso. Le pilláis con la E. Entonces se marca. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Vale, buenísima. Bueno, a ver. Ahora os comento, porque no nos dejan aquí. Vale, le pillé. Ahí está. W doble. Vale, perfecto. Muy buena. Vale, y lo que he hecho ha sido tirar primero la E. Aquí contra Kai'Sa. Para stunearle y también para marcarla. Entonces he tirado la Q. Y la segunda Q me la he guardado por si hacía flash o similar. Buah, qué mierda. Le llevo a stunear ahí. Estaría jodido. Nada, yo me he piro. Mira, mira, espera. Creo que estaba diteando, pero... A ver si... No, no voy a ir. Oh, oh. Vale, vale. Está aquí Miss. Vale, perfecto. Puede entrar, eh. Espera, espera. Stuneado. Pringado. Tengo la Q. En cuanto salte, vuelvo a tirarla. Ahí está. Perfecto. Buena. Ahí tengo la garganta. Vale, estoy yendo por aquí. Más que mal, que mal. Me tira esa, eh. Vas a federnos aquí unas, ¿no? Vale, vuelvo a tener la... Uy. La Q así, eh. Ahí. Vale, vale. Mira, ha hecho flash. Fuerte. Vale, iros todos a Miss. Yo puseo top, ¿vale? Me intento tirar ahí todo lo que podáis. No, me dio. Espera, yo creo que se la puedo llegar a hacer. Ah, bueno. ¡No! Tiré mal la E, tío. Ah, qué putada. Tenía que haber tirado la E mucho más rápido. Digo, la guardo un poco. Tiro primero la E, digo. Putada. Pero bueno, está bien, está bien. No, para esto no me llega, güey. Espera. Vale. Me pido el ángel mejor. Es que no me llega pasta, tío. Putada. Bueno, estoy viendo. Voy a vender la potia si me pillo esto. Bueno, es que sí. Sí, venga, va, va, va. Mejor. Y aún no me he pillado la pota. Pero porque siempre que llego a base, tengo tanta pasta que prefiero pillarme un ítem entero. En plan, un ítem bueno, de estos de 3.000 o 4.000. Antes que la potita. Y entonces me pillo el ítem caro y no me llega luego para la pota. Pero bueno. Estoy yendo, eh. Lo que tarde. Ve, ya están todos en la mierda. Los hemos jodido muchísimo. Hice bien esos TP en bot, la verdad. ¿Cómo mola la Q, eh? Qué mal. Ya. Vale, perfecto. Uh, lo ha hecho bien ahí el otro. ¡Ay, no he dado hasta! ¡Ah, qué pena, tío! No di con la E a Wukong. ¡Qué pena, tío, qué pena! Aún así el Veigar tú me ha quitado. ¡Wow, una salvajada, tío! ¡Ah, vale, la torre, 1360! Vale, me he caído entonces. Madre mía, sí que me ha dado pal pelo ahí. Hostia. Tengo TP, es lo bueno. Bien, parece que no. Hace daño mágico la ulti, pero al menos se infringe 225. No está mal tampoco. Y además ahí era muy buena zona usarla porque evidentemente ahí están todos los enemigos. Porque como que esta es la base, ¿no? Yo justo la he tirado y se han quedado sin armas. Lo único que, claro, Veigar me ha dado pal pelo luego. Si no, si habría... No está mal en la ulti que tiré tampoco. Estuvo bastante bien. Además como ralentiza. Voy al Drake. Tengo que conseguir sacar la S. Fue a Miss. Lo que tarda en llegar, lo mismo de la juego. Malito Wukong, tío. Voy a puse a Miss. Bueno, este juego está en tos en tos, ¿eh? Por lo que no. Va, eh, no dejéis que backen. Me voy a aprovechar un poco. Cuidadito. Vale. Coño, no me esperaba este, tú. No me lo esperaba, tío. Madre. Espérate, le pillo, a que le pillo. Hola. Hasta luego. Tú vete al dragón, Miss. Hácelo. ¿Qué plan de aquellos los minions? Vale. Yo voy a romper el bot. Vale, que Jack siga puseando todo. Por cierto, sí. Me escuchan todo, ¿vale? Por si acaso. No tienen micro y eso, pero vamos. Escuchan, me escuchan. Digo... No estoy loco, no estoy hablando sola. Aviso. Uy, es una idea de ir a pinza un poco, creo. Vale, perfecto. Ahí está. Perfecto. Ha salido bien, ha salido bien. Ha estado bastante bien la partida. Vale. Vámonos. Ha estado muy bien la partida. Vámonos, vámonos. A ver si consigo una S. Es que me queda solo una para la maestría 7. Porque antes del rework de Irelia yo ya la tenía en maestría 6. Bueno, me salen las estadísticas. En serio, tío. Joder, qué pena, ¿no? Bueno, no salen las estadísticas. Vamos a saltar las estadísticas. No lo sé. No lo sé. Bueno, da igual. Pues nada, chicos. Ya sabéis. Si os gusta, like. Si no os gusta, dislike. Dejadme en la caja de comentarios si os ha gustado. Vale, ahí está. Vale, me ha salido 7. Mira, la subo ahora. No me sale. Vale, me pone que me falta una. Tenía dos. Toma bugazo. Vale, pues nada. Entonces no... Pues nada. Vale. Lo vuelvo a dar. Ah, igual. Ahora. Vale, bien. Vamos a subir la maestría 7. La hace Ilu. Pum. Vale, pues ya está. La maestría 7. Vale. Perfecto. Uno más. Buenas, chicos. Lo que os decía, ¿vale? Ha sido un placer. Y bueno, nada más. Hasta el siguiente.